Maribel Barradas, directora de actividades deportivas de la Universidad de Veracruz, nos comenta que la fase regional de universiada se pospone hasta nuevo aviso, ya que las siete regiones en las que está dividido el país para el conde, en ninguna se llevó a cabo por la contingencia del coronavirus, además de quedar pendientes unos clasificatorios. Por lo pronto todos están pospuestos hasta nuevo aviso, por ahí había una idea de tal vez empezar a programar a partir de mayo, del 20 de mayo, pero bueno, todavía no es seguro, estamos en espera de que ya se haga algo oficial, efectivamente creo que también es muy pronto pensar en programar así a mayo, pero bueno, nosotros estamos a la espera de la indicación oficial. Pero ¿cómo reacciona la Universidad Veracruzana en la parte deportiva ante esta situación? Pues mira, nosotros ya tuvimos reuniones la semana pasada con todos los entrenadores y bueno, los programas que nosotros tenemos en donde más nos impactó por el momento, pues fue en los equipos representativos y también en las experiencias educativas que tenemos en el área de formación de lección libre. Establecimos algunas estrategias, el trabajo se está realizando desde casa, los entrenadores tuvieron que hacer ajustes a su planeación de todo lo que teníamos de este año. Están haciendo el trabajo dirigido a los chicos desde casa. Algunas actividades que pueden hacer desde sus casas están en constante comunicación con ellos a través de correo electrónico, Whatsapp, utilizando todas estas ventajas que nos da la tecnología y bueno, así también para las clases, pues están utilizando estos medios, incluso en la plataforma Eminos también están haciendo algunas actividades. En cuanto a la celebración de la universiada, por ahora será reprogramada. La idea es que sí se lleve a cabo este año, tanto regional, clasificatorios, como en el mismo Conde. Para más deportes, Roxana Suárez.